Que se ha creado un lenguaje aparte, por ejemplo, se crea en una reunión una situación, viste, cuando dos personas se trenzan y que no sabes cómo sacar, que se abrime la fiesta, y entonces viene uno y le dice, ¿dónde está la nena? ¿dónde está la nena? Hasta que corta. Claro. Es que hay un código y bueno. Es que para cualquier situación cotidiana hay una frase de ustedes. Exactamente, por eso digo, es un lenguaje que se ha creado. Y que, bueno, divierte. ¿Qué cosa mejor que reírse? Bueno, están los carroceros, ¿no es cierto? Son gente que sabe mucho de la película y se reúnen, la cuentan, la hablan. Totalmente. Pero ¿cómo fue eso de, perdón que te interrumpa, de que fue, la crítica fue muy mala? No, no fue muy mala, fue como... Bueno, pero algo que había escuchado como que un poco despectiva. No le dio bola. Hay una cosa despectiva con el grotesco, me doy cuenta. Con el humor ya, ¿eh? Sí, con el humor. Ni hablar. Bueno, nosotras que nos dedicamos a eso sabemos. Los payasos. Pareciera que la gente que se dedica a hacer humor es como un género menor. Menor. Es como, ¿viste? Como si fuera fácil. Como si fuera fácil. Bueno, nosotras nos pasó con Casados salvando la distancia, que el primer año nos liquidaron, nos mataron, nos destruyeron. Pero digo, Esperando la Carrosa atravesó generaciones. Total, iba a seguir. Eso es maravilloso. No, 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 lo que pasa con esa película merece mucho respeto y admiración. Y bueno, hay que nombrar a Jacobo Lácter. A Jacobo, es lo que vamos a decir. Porque se lo nombra poco a Jacobo, ¿no? No, no puede ser. ¿Se imaginaban mientras estaban filmando la que eso iba a suceder? No, no, los actores nunca nos imaginamos que iba a suceder. Nunca. Lo que sí fue muy agradable hacerla. Porque íbamos todos los días a esa casa. El grupo era precioso. Éramos todos muy responsables. Digamos, no había ningún látigo, ¿no? Pero todo el mundo sabía la letra. Te daba un pie. Porque ahora, ¿viste? Es malvisto dar un pie. Sí, sí, sí. Es malvisto. Sí, es malvisto. Sí, es antiguo, te aviso. Claro, claro. Ahora es todo como en fade out. O todo como muy naturalista. No, también está en fade out. No, y aparecieron escenas que no están en la película. Sí. Una escena que está Andrea Tenuta con China en la calle. O sea, si querés ver más. Una de China con el loro. Una de China con el loro. Escenas inéditas. Ahí está. Bueno, el famoso tres empanadas para comer. Es que lo que pasa es que cada personaje pinta algo de nuestra sociedad y la clave está en cómo arranca la película, que dice, vamos a reírnos de nosotros mismos. Es costumbrista. Entonces, ¿no? Seguimos así. Y eso aumenta con humor lo desastre que somos nosotros. Sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo que también había una escena que creo que no está... Ay, qué bueno que te acuerdo. Que era con la alfombra. Había un momento en que en China aplastaba la masita con un... No sé si quedó eso aparte. Que yo traía un paquete con tres masas. Porque vos decís... Claro. Vos decís... Las dasis yo no soy... Cuando te ofrecen decís no soy muy amiga de las masas. Ajá. Eso me da... Me acuerdo. Bueno, sí. Yo te miré con... No, sí, sí. Después las comen. Estaban ricas las masas. Después las comen. Ahí las traen. Claro, claro. Pero en un momento China pisa una bombita de crema. No sé si quedó en la película. Me parece que no. Y después nosotros... Sí, 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 claro que está. Sí quedó porque cuando le dice... Pero qué preta de desmarchar mi reputación como recién marchaste la forma de mi casa. Claro. Primero te lo digo porque tengo... Porque tengo... No, no, Diego es... Fanático. No, no, no. Y te hacen todas las personas... ¿Cómo era tu relación con China? ¿Eh? ¿Cómo fue tu relación con China? Bueno, con China no se puede tener más que una relación amorosa, divertida. Y ella siempre está buscando... Hablo en presente. Sí. Pero bueno. Siempre está buscando... Hola, Luis. ¿Qué darte? ¿Qué ofrecerte? Todos los días... Beto, era... Me va a usar un asadito y voy a traer unas... Yo ni sé cómo se llaman porque soy vegetariana. Pero chinchulines y unas mollequitas y todos... Ay, sí, bla, bla, bla. Y entonces China me dice... ¿Y vos, Betiana, qué vas a comer? Hay una ensalada... Este... En ese momento no era tan conocida la ensalada Caprese. Ah, la Caprese, sí. Claro. Y entonces me empezó a explicar y de pronto me decía... Yo mañana te lo traigo y te la hago. Mi amor. Y entonces trajo al día siguiente y me armó una ensalada Caprese. Y desde ahí la doté, obviamente. Sí, sí. ¿Y se tentaban? ¿Cómo fue filmarla? Vos sabés que no recuerdo que nos hallamos... Bueno, de pronto nos reímos a las carcajadas porque había una escena que estábamos todos con el teléfono. No, esa escena es genial. No, no, es que es brillante. Es brillante. Ah, el teléfono. Y Beto... Claro. Este, Beto tiene el teléfono y todos queremos el teléfono. Claro. Y entonces, este... Júlio. Las marcaciones... Porque ese es el otro genio, Doria, ¿no? Sí, Doria fue... ¿Cómo la contó? No, no, ¿cómo la contó? Porque no es lo mismo. No, no, claro. Si la contás cuadrada... No, no, ¿cómo la contó? Entonces, era un cuadrado así, ¿no? Y bueno, dice, no se pueden mover de acá. Todo, todo, por el teléfono, pero no nos podíamos salir de ese cuadrado. Y ahí nos matábamos por el teléfono. Y en un momento, así como estábamos, hicimos así, toc, y caímos todos al suelo. No, no, no. Pero caímos en masa, así. Ay, qué divertido. Y bueno, y nos matamos de risa, pero en dos segundos estábamos parados haciéndole escena y nadie más se rió. Ay, qué je, yo soy tan tentada. Yo también soy muy tentada. ¿Sos tentada? Sí, no, terrible. Terrible. ¿Te pasó alguna vez en un escenario de no poder volver? Y me han pasado tantas cosas en un escenario. Lo que hacía... No, eso, lo de los tacos, lo de los tacos. ¿Eso, lo de los tacos? Lo de los tacos es genial. Contame eso. Claro. Y eso, bueno, ¿viste los zapatos, los tacos que tengo, no? Sí. La primer toma era, hicimos la, con Mónica Divina, la escena del bar, de la cual ella me dice, ay, no sé cuánto, y se levanta y se va. Sí. Y cruza la calle y yo sin ningún ensayo previo ni nada, nadie me ha dicho, por suerte, con esos tacos crucé corriendo la avenida empedrada. No, no, no. Y no me maté. Y la pollerita tuvo. No, pero es que el vestido es espectacular. Eso es lo que se usa hoy. Sí, sí, sí. Esa sandalia con ese vestido, con esa... No, muy espectacular. Y antes de esperando la carroza... Pero nadie se asombró de que... Era... Era con Tepes, no iban a decir, ay, nadie dijo nada. Ah, de que no te tenías... Que cruzaste la calle, sí, de que te aplaudamos. Esa caminata tan particular que tenía tu personaje. La avenida, la crucé corriendo y la avenida empedrada, y no me maté. Y de ahí sacaron esto, entonces, que... No sé, eso, una vez que hice la escena, me dice Doria, Betiana, quiero que hagas lo mismo que hiciste con los pies. Yo le digo, ¿qué? Claro, él lo observó. Porque él estaba, viste, con la cosa... Tirándolo todo. Y se reía ahí abajo. Entonces me dice, quiero que hagas lo mismo que hiciste con los pies. Te voy a tomar los pies. No, pero es genial, porque en esos pies se ve la desesperación de tu personaje porque no la descubran. Claro, pero eso se le ocurrió a él cuando vio la escena. Me miró los pies y le dijo, quiero eso. Y entonces al día siguiente me dice, ay, Betiana, no sabés. Pasamos 11 veces el porto de... Y llorábamos de veces y no podíamos parar. Y yo decía, ¿qué? Dice, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Claro, quizás ni la hayas dado cuenta. Y cuando la vieron la película, ¿qué les pasó? Dijeron, ¿esto es genial? ¿Les pasó? No, no, yo la vi en una privada, estaba Viale conmigo, Gazaya y Doria. Y cuando terminó, muy generoso Gazaya, pasó al lado mío y me dijo, esto es lo mejor de la película. Ay, mi amor. Se fue. Nada, sí. No sabían ustedes qué iba a pasar. En ese momento no sabían qué iba a pasar. De cualquier manera, lo que veíamos era lindo, estaba bien hecho, estaba divertido. Pero no sabés. También era una época donde había muchos cines también. Sí, y sigue pasándolo con este género que es muy resistido y para mí es... Hacer bien esto, tenés que ser brillante. No solamente los actores, quien lo escribe, quien lo dirige. Es que el humor, y acá hay gente que lo sabe, tiene un tiempo. Sí, claro. Te pasas. Es musicalidad. No, no, tiene un tiempo. Un tiempo musical. Un tempo. No entraste ahí, nada, no te pudo gracia. El humor tan grotesco que tiene que estar sustentado con verdad, porque si no es un zafarrancho. Sí, claro. Es toda una mentira. Acá es verdadero y te hacen creer que hay gente que vive así.